Bueno, es una historia de Somos Familia, como todas las semanas, historias diferentes de familias, como todas, y que siempre tienen este mismo denominador común que es el amor. Esta semana fuimos hasta el penal de Florencio Varela, y ahí conocimos a Nancy y a Timoteo. Nancy es una mamá que está en un programa que se llama Casas para Madres, dentro de la unidad 54 del penal de Florencio Varela. Y tiene a Timoteo, que tiene dos años y medio, y con él vive en una casita y nos explica cómo es vivir dentro de un penal con su hijo y el sueño que tiene para cuando salga en libertad. La compartimos. Yo soy Nancy, es mi mamá de Timoteo, tengo 25 años, y bueno, hace 6 años que estoy acá detenida, en un régimen abierto. Estaba en la unidad 33 desmadres, y bueno, por el jugado me trajeron hasta acá. Hace un año y cuatro meses que estoy en esta casita, así que nada, esperando irme. ¿Y por qué te dejaron a vos venir a este régimen semiabierto? Y por conducta. O sea, evaluaron, allá creo que hay 6 pabellones de madres, y evaluaron conducta y concepto. Y bueno, aparte que la jueza también me lo otorgó, digamos. Entonces, bueno, me trajeron para acá a estrenarlo. Hace 6 años que estoy detenida por robo, bueno, por un error, y entonces ya estoy esperando salir, a trabajar con mi papá, que ellos me van a contener y ayudarme. Ya están ansiosos también, ¿por qué me vayan? Entonces, tienen preparado para vender comida en mi casa. Ya están los volantes, y tal, y tal. Entonces están esperando irme. ¿Y qué te dijeron ellos cuando se enteraron de que por buena conducta pasabas a esta casita? Porque uno no sabe, la gente quizás en su casa no sabe que existe este régimen semiabierto dentro de la cárcel. O sea, y la verdad que estaban re contentos. O sea, es una tranquilidad para ellos. Que yo no estoy en un pabellón, ¿viste? Por ahí problemas, quilombo, etcétera. Muy difícil, muy angustiante para ellos. O sea, cuando yo caí presa también estaban muy preocupados. Y cuando me pasaron al régimen, estaban felices. La verdad que no lo imaginábamos tener a Timo. Yo no me imaginaba tener mi primer hijo acá. La verdad que yo pensaba en mi casa, afuera. O sea, como toda persona normal, ¿no? No me imaginaba que iba a quedar embarazada en este lugar y criarlo también hasta acá. Porque siempre tengo la esperanza de irme antes. Cuando Timo era más chiquito, también pensaba irme antes. Y bueno, la verdad que igual, más allá de todo, quedé embarazada y como que lo re disfruté. Iba mucho al consejo, que ahí me enseñaban, porque yo no sabía ni cambiar el pañal. Imagínate, la primera noche estaba re con el pañal mal. ¿Cuándo nació? 16 de abril. Tuve una tormenta, no sabés. Estaba todo pasado y lloraba, lloraba. No entendía. Yo lloraba con él. Porque estaba en poscuarto mal. José Luis lo conocí en la unidad de Lomas. Bueno, nos conocimos a través de una amiga, que yo estaba en admisión. Bueno, ahí nos presentaron. Toda la onda como amigos. Hasta que, bueno, después se me declaró que estaban ahora. ¿Qué te gustaría que la gente que no sabe cómo es vivir acá, cómo es ser mamá, adentro de una cárcel, más allá que está en el régimen semiabierto, ¿qué te gustaría que ellos sepan de vos, de tu historia, de tu familia? Y que sepan que, bueno, que estoy por un error. Y que es de todos aprende. O sea, si uno quiere, aprende lo malo. Y sale peor. Y si uno quiere, aprende, lo toma, ese error lo toma como para aprender. Yo creo que si hubiese hecho las cosas mejor antes, estando presa, me hubiese ido antes. Y capaz que hubiera tenido a mi hijo y ya estaría afuera. ¿Y qué te gustaría hacer o cómo te imaginás que va a ser cuando puedan salir? En marzo, ¿no? En marzo, sí. Sí, te digo la verdad que me imagino saliendo de acá, llevando a mi casa. Llevando a mi casa, que ya tengo tanto tiempo esperando. Y una carga menos para mis papás también, porque ellos también resufren. Cuando yo quedé embarazada, mi papá se había reenojado. Pero lo entiendo, porque él quería evitar esto. Siempre pensamos, eh, cuando estemos los tres juntos, los cuatro, perdón, los cuatro, porque con el bebé también vamos a estar. Y es difícil como ver todo bien, ¿no entiendes? Más estando en un proceso de que no va ni por la mitad. Y esperar, la ansiedad y todo, difícil. Amor, lo único, ¿no? Sí, el amor sustenta todo, la verdad. Bueno, ahí está. Qué historia, ¿eh? Historia fuerte, pero me parece que hay un mensaje esperanzador detrás de toda esta situación y de recuperación. Que tantas veces hablamos como la cárcel, el lugar en donde se tira o se recibe de más delincuente de lo que uno entró. Es verdad, sí. Chari, en esto te felicito porque mostraste otra faceta y otra cara. Gracias, Domi, es que, como vos decías, la historia de Nancy, lo que tiene además de particular, es que ella cuenta cómo fue su transformación dentro de la cárcel y cómo cambió su vida a partir del nacimiento de su hijo. Toda esta información la pueden volver a ver en tn.com.ar, con todos los datos, el video. Y, por supuesto, déjenos sus comentarios. ¡Gracias!